... Tenemos en línea al juez Juan Ramos Padilla Doctor Juan Ramos Padilla Está en línea, acá le habla José Belombo y Ricardo Sazón del programa con el diario del lunes de Radio Rebelde Es una alegría tener una comunicación con usted doctor, ¿cómo le va? También es un gusto para mí Bueno doctor, en el día de hoy nos anoticiamos que usted hizo una denuncia muy importante contra los jueces Rosencrantz, Lorenzetti, Irursun, Bruglia, Llorens y otros Y otros ¿Y sabemos qué ha sido? Sí, lo dejo hablar No, 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 es que en realidad no es una denuncia Yo fui víctima de persecuciones, los jueces no podemos ejercer la profesión Solamente todos las hablamos cuando actuamos en causa propia Yo fui víctima de persecuciones Y bueno, este, uno es que no hay mayoría necesaria, además, sigo sin juez, ¿no? Ha salido el informe del informe de la profesión bilateral que compromete mucho al doctor, ¿no? Y demuestra con pruebas contundentes cómo funcionaba la elección del delito complejo, la JUDESCO, el ajuste que le hicieron a la ley, ¿no? El manejo de las escuchas, las causas duplicadas Hicieron las circunstancias, por ejemplo, el director de la JUDESCO Por ejemplo, por ejemplo, para algunos de los tantos casos, sale, porque esto también es lo suyo, ¿no? Sale en la nación un portaje, un artículo de periodista común Y diciendo que le ofrecía el cargo del director de la JUDESCO Que por sorteo Que se iba a hacer por sorteo Porque él también cerró la hora de apuntar el Ejecutivo, ¿no? Bueno, en la semana que supuestamente se hizo un sorteo Había un acta que se perjudica a verificar A ir a un sur Por un año Después se lo pasa a tres Después se te dice que, bueno, sabe cómo suministrar Su director, que es de Arribarra Todo lo que va en caso Entonces Iruso Investigaba Desde la JUDESCO y pedía ahí todo su tipo de Mundo comentario Y por los espías Y después esto venía como juez Y ahí es donde se ponía de parir Iruso se la pasaba a Borradito Borradito hacía lo suyo Y se la mandaba a Borradito La mandaba a ir a un sur Le confirmaba todo a Borradito A esto se echaba una oficina De compañero Y la corte se enteraba de todo esto Porque era informada Y no era en pedido especial Que es una obviación real No, no se apañaba Y ya teníamos a Borradito Teníamos a Lorenzetti Que casi a Noro A Rosy Está perfectamente notificado De todas estas cosas Hay en un buen para hacer Pero aquí está Bueno, así que si tú Hoy ya tiene Esta causa de Pufla Y el doctor Jörgans que no la quiera ver y que no se sabe como quien va a integrar la Cámara se compruebe o algo para tener problemas en la intervención de la Cámara porque muchos de los jueces como por aquí están carpeteros que han intervenido en estos hechos y bueno, esto se va a hacer en los juicios políticos y van pasando por el Consejo de la Manifestatura los jueces primero y era el momento que algún juez por esto que me pasa a los generales y si no irán acusando si no irán al Consejo de la Manifestatura el presidente de la Corte pero si ahora que le prueben los delitos que justificó la Corte veíamos que pasen doctor, doctor ¿de qué se está acusando a la Corte para que el público sepa? yo creo que son participantes de todo lo que pasó se enteraron y se enteraban mientras pasaba yo por lo menos es el cubrimiento todo por lo menos es el cubrimiento del funcionario público pero siempre es necesario que han compartido que han compartido con dos jueces tal vez algún uno con unos intereses representando al Claritín y me refiero a Ross y dice se está complicando porque yo creo que van a van a y en cualquier momento ya prácticamente uno está preocupado porque parecería que quieren cobrar y estar uno vea la aceptación opositor y constantemente amenazas con justicia y todo el impuesto a los ricos tras la ley de coparticipación etc y ve a uno oficial y no que está muy chiquito con estos temas y realmente convenir cuando el juez me gusta soy víctima de ellos y si hace 50 yo estoy en la justicia y bueno en realidad me puso en este lugar de víctima donde puedo dedicar parte de mi tiempo por tratar de no compartir más con esta gente de toda la comisión y poder retirarme o por otra vez dejando toda la comisión mejor ¿Cuál ha sido su participación como víctima? ¿Cuáles han sido sus conclusiones? A mí hay una causa que tramita un hijo en donde se nos judica y hablan preparado un contrato con el diputado Martí y entonces nos promete a un lugar donde yo volvía a descansar que es un lugar de entrar en Píos en la Mapuía y en los acertitos era bastante conocido y coincidimos con Martí entonces hasta que ahí me empezaron a seguir iban a las conferencias que charlaraba sobre los que es político sea la última y abriguaba y empezaron a escuchar los presos y ahí se mencionaba algo aparecían los segmentos para para mí Majur me informaba por diario de comunicación cabrió que recibía por abajo de la puerta de las circuncias y que Majur que salía a caminar por por alegría y que no me siento que no se están hablando por el idiota sacó porque cuando van a hacer un sorteo los sorteos de ningún soldado ahora es imposible que haya caído todas las causas de funcionar de chile favor ladridos todas las folgares las causas son ahora que toca el tema usted considera que la corte va por más que van a intentar con alguna causa meter presa a Cristina parecería indicar eso yo no estoy a ni nada quiero poder judiciar mejor pero todos no respetan si se pusieron en un mes dijeron que era una otra de la violencia intrusional y los jueces los camaritas como se dio y abrieron un parzal aunque son era es curioso no solamente lo abren cuando hay algunos despachos judiciarios hicieron reparsal le dijeron que estaba mal pero que él sí tiene que esto va a seguir y ahora le están protegiendo después un recurso del ex vicepresidente de la nación lo rechazan sin a le parece que eso no es saberán que suceder un hombre que ha recibido los votos de la mayoría que todos sabemos que le vendieron un que vestió en una hotel en una dosa pero la verdad que se me ríen en la cara y que complica las causas le parece que sería pertinente la conformación de una comisión en el ámbito parlamentario o del poder ejecutivo para la comisión precisamente es la que me te dedicamos en el que no vas solo en el que están estos hechos como víctimas eso vio recién el destaque de la comisión general de seguir dentro de los sobre la audiencia que yo tuve con el 8 de diciembre del 19 donde la cara dirige todo esto no se puede nunca y todo esto queda seguramente comprobado con el informe que hace la comisión bicameral y el asunto es que no se la denuncia y bueno aprovechando la experiencia de la comisión bicameral por el seguimiento del espionaje si a usted le parece que sería buena una comisión que investigue el laufer la guerra judicial que se hizo durante estos años porque creo que va a ser difícil que el poder judicial se autodecure que tiene que van a ir depilando uno por uno para se quitar la sala para reformar un parteo de la habitación de la fe y que son estas cosas no se ocupa mucho y tienen que tener la sala por uno para ese periodo y vamos a ver quien lo integra la mayoría de los jueces como dos han participado de estas cosas y bueno lo que le integre es llegar a votos a hecho son las pruebas espontos 20 sobre cómo actuó y empezando por el consejo de la magistratura y pensar en un juicio político de la corte tenemos que aparezca un momento que no esté contaminado y trabajó para arriba el del 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 delito gravísimos y en la Argentina no nos tomemos con la seriedad que hay que tomarlo y vamos a seguir con un poder judicial que se nos ríe en la cara si todo fue estúpido no es que lo que un poco hiciera así y en mi pequeño lugar en este caso de víctima voy a hacer lo que puede hacer para demostrar los delitos parece muy claro ser el informe de la vida en el largo bueno clarísimo doctor necesitamos muchos jueces con coraje y usted es uno de ellos le agradezco muchísimo haber accedido a nuestra requisitoria y estamos a su disposición para cualquier información que desee difundir agradezco mucho su amor go de no 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 Gracias.